Es momento de crearnos una nueva mutation, una nueva mutación. Voy a irme aquí al root, seleccionamos mutaciones y voy a crear una nueva aquí que me sirva para actualizar un to-do. Regresemos a Visual Studio Code en la parte de nuestro resolver. Es el punto donde vamos a continuar. Es básicamente lo mismo que hicimos con la creación con la diferencia de que en la actualización todas las propiedades pueden ser opcionales a menos de que ustedes estrictamente necesiten que cuando quieran actualizar tiene que venir una propiedad, pero usualmente todas son opcionales. Básicamente es muy parecido a lo que tenemos aquí. Voy a copiar esto, lo voy a pegar por acá. Es una mutación, va a regresar un to-do o el to-do actualizado y el name va a ser o el nombre que le vamos a asignar va a ser UpdateToDo. Vamos a hacer la parte de... Bueno, podemos empezar por el servicio, pero eventualmente vamos a ocupar validar la data y tener la data que nosotros estamos esperando desde el frontend. Entonces, si quieren, empecemos con el input. Podemos venir aquí, Control-C, Control-V y voy a ponerle aquí... Ponerle UpdateToDo Input. Presionamos Enter. Más adelante podríamos aplicar la misma estrategia, cerrar este de aquí, de extender el CreateToDo Input, extenderlo con el PartialType para así no tener que volver a definir cada una de las propiedades aquí, pero eso lo vamos a hacer un poquito más adelante. Por ahora, nuevamente, caminemos antes de salir corriendo. Siempre voy a ocupar la descripción. Siempre va a tener el MaxLength, IsNotEmpty y también va a ser un String, pero quiero hacer esto opcional. Entonces, voy a ponerle símbolo de interrogación y esto le dice a TypeScript, puede venir, puede que no. Pero eso no le dice a nuestro Endpoint de Nes, es decir, el ClassValidator no le dice eso, de que es opcional, ni tampoco para GraphQL le dice que esto va a ser opcional. También cambiamos esta palabra de Create por Update. Recuerden, esto no es todo lo que ocupamos hacer. En la parte de GraphQL, recuerden, voy a poner una coma, nulavol y voy a ponerle en True. Es decir, puede ser nulo. Ahora, GraphQL sabe de que puede ser nulo, pero nuestro ClassValidator siempre lo va a exigir. Si quieren, dejémoslo así por ahora y ya vamos a hacer el cambio respectivo en la parte del decorador de ClassValidator. Pero por ahora traemos con nuestro UpdateToDoInput. Es básicamente lo mismo que voy a tener que poner acá. Args, tab. Voy a colocar aquí UpdateToDoInput. Esto lo podemos poner con una u minúscula. Voy a poner aquí el CreateToDoInput con u minúscula y luego voy a apuntar a el tipo de dato propiamente. Ya según es importarlo de nuestros ToDoInputs. Usualmente, cuando yo tengo más de uno, me gusta crear un archivo de barril, index.ts, y aquí teníamos el CreateToDoInput y también tendríamos el UpdateToDoInput y exporto los dos. Usualmente, cuando tengo más de uno, ya me gusta hacerlo para evitar tener dobles importaciones. Entonces, puedo borrar todo esto, borrar esto de aquí y también tomar aquí el UpdateToDoInput. Me gusta hacerlo más así en el caso que ya tengamos dos o más. Ok. Entonces, aquí viene el Args, que sería nuestro... Le voy a poner el nombre de UpdateToDoInput. Recuerden, esto es lo que el frontend me va a tener que enviar, así quiero que se llame. Y luego aquí nosotros vamos a tener el UpdateToDoInput, pero esto, por favor, por favor lo colocan dentro de los paréntesis de el UpdateToDo. No me había dado cuenta hasta que me marcó el error ahí. Ok. Entonces, ya tenemos todo en posición. Voy a hacer un return del this.toDoService. Y todavía no tenemos el método, pero el método se va a llamar UpdateParéntesis y le vamos a mandar el UpdateToDoInput. Vamos a trabajar creándonos ahora este UpdateToDoInput o este Update en nuestro servicio. Entonces, vamos al servicio, UpdateParéntesis. Estamos esperando algo que será de tipo UpdateToDoInput, que sería UpdateToDoInput. Nuevamente, como aquí ya tenemos los dos, voy a tomar el Create, lo voy a poner por acá para tener únicamente una importación. O sea, nuestro archivo de barril. Voy a abrir y serán llaves. ¿Qué es lo que queremos hacer? Aquí ya viene el desarrollo de la lógica respectiva para hacer esa actualización. Recuerden que cada una de las propiedades del UpdateToDoInput va a ser opcional, es decir, UpdateToDoInput va a ser opcional, pero aquí solo me aparece la descripción. Yo también debería de poder recibir que otra cosa, el Done, por si acaso el Todo ya está terminado o no. Entonces, lo vamos a hacer de una vez. Voy a venir acá, va a hacer un nuevo field, va a regresar un valor booleano, boolean, que en teoría, este es opcional colocarlo, pero nuevamente me gusta hacerlo. También voy a colocar la descripción, que va a ser nulable, en true, es decir, puede ser nulo, y se va a llamar DoneOpcionalBullion. Recuerden, TypeScript GraphQL. Grabense los cambios, regreso aquí. Ahora en el servicio, ustedes al escribir UpdateToDoInput, van a ver que tenemos la descripción, perdón, y el Done, ambos opcionales con el símbolo de interrogación. Bien, lo primero que voy a hacer es verificar si existe un Todo y aquí viene algo interesante. Ustedes podrían pensar cómo voy a actualizarlo, porque estoy alcanzando el mismo Endpoint o el mismo Endpoint que me va a mandar la petición, es decir, siempre va a ser localhost3000 slash GraphQL. No vamos a poner aquí un ID 1, ID 1, 2, 3, es decir, no vamos a recibir el argumento por el URL, va a venir en el body de la petición. Entonces, también podríamos pensar cómo queremos recibir ese ID. El ID va a ser obligatorio en este caso, entonces podríamos venir a nuestro UpdateToDoInput y decir que vamos a tener otro field que va a regresar un entero o debería ser de tipo entero, perdón, y este no es nullable, va a ser el ID de tipo number y este no es opcional, siempre va a venir y el int asegúrese de importarlo de GraphQL. Ok, grabo los cambios y ahora aquí yo sé que mi UpdateToDoInput.id siempre va a venir, siempre va a venir. Y nuevamente, recuerden, traten de aplicar todas las validaciones respectivas. En pocas palabras, lo que tendríamos que venir aquí es decir, isInt y también podríamos pensar en el valor mínimo mínimo de un 1. El valor mínimo sería 1 y grabo los cambios y ya tenemos más validaciones que son sencillas para poner y lógicas y posiblemente, bueno, lógicas, no ilógicas, lógicas. Bueno, ustedes me entienden. Seguimos trabajando en nuestro servicio y hagamos que esto funcionar. Recuerden que hasta este momento esta mutación todavía no va a funcionar porque no la hemos definido, todavía no hemos terminado. Entonces, hagamos la lógica respectiva. Crear una constante seme to do to update que va a ser igual a this.find1 y voy a utilizar el método que ya habíamos creado en nuestro servicio para buscarlo. Que recuerden que si esto da un error, no sigue la ejecución y ahí termina gracias a el exception filter o el exception layer que tiene Nest. Y aquí vamos a, podemos desestructurar aquí la información que ocupamos como el ID, la descripción y el done. También ustedes pueden ver, o sea, hay muchas personas que lo hacen aquí. También hay otras personas update to do input. Hay muchas personas que lo prefieren hacer aquí abajo para que quede más claro. Pues queda mucho su discreción como quieran hacerlo. Entonces, tenemos this.find1 y voy a mandarle el ID. Sé que esto va a regresar un to do. Sé que regresa un to do porque si no regresa un to do, entonces lanza la excepción y ya no sigue. Entonces, aquí siempre tengo un to do. El siguiente paso va a ser evaluar si tenemos una descripción porque es opcional. Si tenemos una descripción, entonces el to do to update, to do to update, punto description va a ser igual a la descripción que tengo aquí. Esto sí viene. Es decir, si esto no es nulo. Si viene, lo voy a establecer y lo hago mediante un if corto. Ahora, para el done, esto es diferente porque puede ser nulo o false. Es decir, si es nulo o undefined, mejor dicho, ahí lo quiero ignorar, pero si no es undefined, ahí sí quiero entrar a la condición. Si el done es diferente de undefined, entonces to do to update, punto done, va a ser igual a el done que estoy recibiendo como argumento. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque puede venir falso, porque quiere establecerlo a falso y si eso fuera falso nunca entraría. Por eso lo evalúo contra el undefined. ok, ahora ya tenemos actualizado el to do to update, pero ahora tenemos que barrer nuestro arreglo de to do y actualizarlo propiamente en ese arreglo. Esto es un poco dolor de cabeza, especialmente porque no tenemos una base de datos. En base de datos sería mucho más fácil. Entonces, vamos a regresar un nuevo arreglo de to do. aquí voy a tener un to do, función de flecha, abro, cierro llaves y voy a preguntar si el to do, punto id es exactamente igual a el id que estoy recibiendo como, bueno, en el to do input. También ustedes, si quieren, aquí le pueden poner update to do input.id si ustedes lo quieren ver explícitamente, queda mucho su discreción lo que les salga más fácil. Si es así, entonces voy a regresar este to do to update. Caso contrario, voy a regresar el to do que estamos evaluando acá. Si ustedes quieren, pueden usar un ternario perfectamente y esto tal vez va a quedar más elegante y bonito. Si es el mismo id, entonces que regrese el to do to update. Caso contrario, que regrese el to do. Y el código es el mismo y queda más simple. Podríamos hacer esto en una sola instrucción sin ese return, pero creo que así es más fácil de leer. Y por último, voy a hacer el return del to do to update para que se reciba cuál fue el to do actualizado. Grabemos los cambios. Voy a regresar al to do resolver y ahora asegúrense de que esté conectado. No hay ningún error. Grabense los cambios. Vamos a probarlo a ver qué pasa, pero no esperen que esto funcione sin ningún inconveniente. Vamos a tener un error, pero espero que ustedes puedan ver cuál es. Quiero todos estos campos, el update to do input. Voy a abrir y cerrar llaves porque está esperando un objeto, control espaciadora y tengo la descripción, don y el id. El id es obligatorio, es el único objeto obligatorio. Si yo presiono control enter, me dice las variables, está esperando que el id sea requerido, etcétera, etcétera. Necesito mandar el id. El id va a ser el 1. Control enter, ah, ah. Recuerden, 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 esto tiene que ser con comilladores porque es un JSON. Vamos a ver qué dice, bad request. Dice, description must be shortened than 20 characters. O sea, la descripción tiene que ser de 20 caracteres. Descripción no puede estar vacía, la descripción tiene que ser un string. Pero, ¿por qué pasa esto? Que eso es un error que yo estaba esperando. ¿Por qué la descripción, a pesar de que aquí está nullable y GraphQL sabe que es nullable, por eso es que no lo está obligando, pero el class validator se lo está obligando. Recuerden, tengo que colocar aquí el isOptional para decirle que es opcional. Lo mismo tengo que colocar en el don y aquí, arroba isBoolean. Recuerden, hay que hacer todas estas validaciones y aprovechamos el class validator para que nos ayude. Control enter, piedra del alma y tenemos el don en false. Es decir, no hicimos nada. Déjenme abrir una nueva pestaña. Tomamos los todos. Quiero la descripción, el id y el don. Piedra del alma. Vamos a cambiar ahora el don a otra cosa, a true, por ejemplo. Entonces puedo poner una coma, don, tap, para que pongan las comillas y noten los valores que podemos establecer. False, true y el null, la verdad, como es opcional, por eso aparece el null, pero realmente esos son los valores que podríamos añadir. Ahora lo voy a colocar como true, control enter. Aquí me aparece que el don en true, si vuelvo a hacer el query anterior, van a ver que aquí ya cambio. Ahora ya no quiero, quiero pasarlo a false. Voy a regresar. Ahí lo tenemos. Y ahora podemos hacer el cambio completo de la descripción también. Y ahora esta va a ser la piedra del tiempo. Comisión, control enter. Regreso aquí. Piedra del tiempo. True. Y es el mismo id. Perfecto, perfecto. Y esto es básicamente cómo se hace una actualización. Nuevamente, es opcional que ustedes decidan colocarlo de esta manera como si fuera una función en la cual definimos la variable, la variable de tal tipo y esa variable se la mandamos ya a el update to do. Usualmente, recuerden, vamos a querer hacerlo de esta manera porque es más fácil de copiar. Este es el query que vamos a ejecutar y solo vamos a cambiar las variables desde nuestro cliente del frontend. Bueno, espero que esto les haya gustado. Todavía tenemos mucho que hacer y los veo en el siguiente. video.